de 71 años, el contenido sigue siendo actual en el tratamiento de lo que es dale en el tratamiento de lo que es, sigue ahí bueno entonces no hables de ese libro si te hago esa sección yo por hoy no, tú sabes que lo podemos hacer, pero no quiero arriesgarme tanto que lo haga él como ganar amigos e influir sobre el otro esto no te lo lees antes, lees lo bien así exacto chavo, es que no se lee chavo, tiempo, tiempo, mira, mira, ya va mira lo que propongo yo, por qué no grabas ahorita tú Rafael mientras él se lee eso mientras tú grabas que está como más claro, ¿no? mira, aquí hay otros libros, si no mencionas esa, mencionas esto que si puedes leer, no, te más termina pero si no pesa si no puedes leer, no lo hagas no hay rafajero estoy grabando otra sábana, no pares la cámara en el piso estoy grabando yo he grabado todo estrategia competitiva de Michael Porter publicado en los años 80 el libro colocó el nombre de Michael Porter de forma definitiva en la lista de los principales pensadores del management mundial y es la base de los estudios que componen sus siguientes obras ventaja competitiva en la venta y la ventaja competitiva de las naciones Safari de estrategia por Henry Misberg un libro fantástico que reúne a los principales estudios sobre la estrategia que se ha hecho en el mundo desde la antigüedad hasta nuestros días una obra que escapa a las recetas tradicionales sin dejar de ser didáctico el libro es una herramienta esencial para los estudiantes de administración y cualquier persona interesada en la comprensión de lo que realmente es ser estratégico ¿está bien? The Four Hour Work Week by Timothy Firms no es solo un libro con un título pegajoso este libro es el responsable de despertar a tantas personas la noción de libertad, de tiempo y la manera de sacar el máximo provecho de su tiempo con su propio negocio ¿es serio? ¿quién no tiene cuatro horas? Ferris cubre más de 50 consejos diferentes para crear esa semana laboral de cuatro horas esto es ADB The Fire Starter Session by Daniel Laporte tiempo, 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 tiempo